Para lograr un territorio sostenible, los entes territoriales deben establecer prioridades frente a los desafíos de su desarrollo y superar los distintos retos que hoy se están presentando por el crecimiento demográfico y gestión urbana. Darnos cuenta entonces, a través de las imágenes y a través de las historias, que no todo tiempo pasado fue mejor, que antes había graves problemas de salud pública, que había graves problemas con las epidemias, graves problemas con las enfermedades y que hoy, gracias a las calidades de prestación de servicios públicos, muchas veces en los territorios, en los municipios, en las ciudades, eso quedó atrás. Los proyectos en concertación con la sociedad civil se pueden gestionar y planificar de forma integral con el medio ambiente y el territorio, las infraestructuras. Los servicios urbanos, además del transporte, deben garantizarse de una manera sostenible, atendiendo los intereses del individuo, pero al mismo tiempo del ecosistema. Entonces, las administraciones de tipo nacional, departamental o municipal, en el caso de Colombia, están comenzando a hablar de territorios sostenibles, territorios entonces en los cuales el menor impacto ambiental se vea reflejado en las dinámicas de los municipios. Entonces, que comencemos a tener prácticas y que tengamos, de una u otra manera, conductas más inteligentes. Me ha parecido muy importante porque aprendimos la importancia de cuidar nuestros servicios públicos, en especial el agua. Pues me ha parecido súper importante porque a través de la historia aprendimos grandes cosas que nos sirven para tratar el agua, tener más conciencia acerca de ella. Que ve uno la importancia de lo que es hoy en día los recursos naturales, que a veces destruimos tanto y mire cómo nos muestran esas historias de otros países que realmente donde el agua hace tanta falta. No queremos llegar a condiciones extremas como estas, en algunos lugares del planeta donde las personas conviven con la basura y de forma desorganizada, teniendo conflictos reales de supervivencia y salud.